Tengo 94 años. He visto casi todo. He vivido grandes esperanzas y también grandes decepciones. Pero ahora es diferente. Ahora que España empieza a estar donde tenía que estar hace mucho tiempo, quiero vivir para verlo. No me preguntéis por qué, pero este tío me ha devuelto la ilusión. Celebrar los avances sociales de los más débiles y sentirnos orgullosos de que España pueda en el mundo, por fin, después de siglos, estar entre los hijos. Voy a ir a votar como si fuera la primera vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!